Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate, porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hola, ¿cómo están mis súbditos? Estamos en un nuevo vídeo para el canal Nada más y nada menos que en general ¡Sí! ¡Estamos con el conejo! ¡Hola! ¡Hola chicos! Día de hoy no se ven donde me has traído maldito perro Vamos a matar a un perro y a un león también está ahí ¡Ahí vienen! ¡ ¡Ahí vienen! ¡Los que te han creído! ¡Oye, que has que chavales! ¡Soy que voy a morir! ¡Uy! ¡No! ¡Está tonto! ¡Ay, aquí ya no existe el Mique on! ¿Qué? No me digas eso, ¿no? ¡No, no, no, es un nuevo Mique on! Es verdad, esto es un nuevo Miqueon Es el nuevo Viqueon, mira, mira Pero, ¿no falta un conejo? Me ha cambiado un conejo Cuidado, cuidado, cuidado Corre, corre, corre Ayuda, ayuda, León ¿Qué? No, no, ¿qué te pasa? Allá voy Vaya Ay, ay, ay Ya estoy, ya estoy Pero ¿Para qué te bajas? Pero ¿Para qué te bajas? Tu rueda Eres un grandísimo estúpido Vamos, confío Ya no queda exe tampoco, ¿no? No, no, solo queda el conejo y el Miqueon real, el nuevo Ah, vale, 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 pues ya está Acabemos con esto, conejo ¡Uy! ¡Vamos! ¡No! No, 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 no va No va, no va, no va Creo que estoy a un tiro Vale, vale, pilla ahí Buen rebufo Vamos Solo tienes que creer en ti mismo Puedes hacerlo Ya está, ya está ¡Pero si no sube! Toma, toma Vamos No, pero aquí están guiados No, no, no son guiados Vamos, aguanta Vamos, multi notice Es el momento de la verdad Si es que esto Oe, si es que esto es en un asco Entonces nos preguntan de estrategia ¡Dale, así se hacen las cosas! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lónde está Vaya, vaya, vaya ¡Di para el juego! Ahora sí, es el momento Uy, pues este rapa, que flipas Venga, 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 venga Vale, también está blindado, eso es bien Dale, dale, dale Dale, dale, dale Sí Apascao Lo tienes, lo tienes Uy, corre, disparate, disparate Está derrapando esto ¡Deja de rapar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Aguanta! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pelea de chaparros! Tú ves, señor, quieres el chaparro aquí Vamos, puedes hacerlo Ahora está hoy a máxima velocidad ¡Ahora sí, dale, dale! ¡Vamos! ¡No! ¡Y disparate! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Vamos! ¡Otra vez, otra vez! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahora, ahora vais a ver Ahora vais a ver ¡Aaah! ¡Maravillosa jugada! Uy, soy un conductor Ahora sí se viene Vais a ver ¿Los perros no conducen? ¿Cómo no? Sí, conducen Róndalos Los perros están para ser atropillados ¿Cómo? ¿Pero qué dices? ¿Entonces te va a tocar a ti ahora? Digo, 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 ¿qué? ¡Lo pedí la venga! Al perro hay que atropillarlo Podemos hacerlo, ¿eh? Si estamos juntos, me va a decir que nos den Claro, sí, sí, tiene todo el sentido del mundo Claro, los malos que se nos dan, los malos que se nos dan los malos que nos dan a los dos Mira, yo hago volterita hacia izquierda y hacia derecha Vale, claro ¡Vamos, vamos, vamos! El que viene hacia los círculos, ¿quién es? ¡Que viene, que viene! ¡Ah! ¡Mike! ¡Pero Mike, tío, por favor! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero sé que tenemos un puntería el chaparro ese! ¡No ha dado ni tiempo! ¡Ahí voy por ti, Leoncito! ¡Por cambiarme por el chaparro! Voy a ganar, voy a ganar por el nuevo Mikeon que tú me has abandonado ¡No, tú me cambiaste! ¡No, tú me cambiaste! ¡Vamos, Xexe! ¡Nego, Dego, Leon! ¡Perdón, perdón! ¡Me confundo aquí el animal! ¡La costumbre! ¡Oye, Dul! ¡Oye, Dul! ¡Oye, Dul! Voy a contar el que es el mejor del mundo, ¿eh? ¡Voy a contar el que es el mejor del mundo! ¡Uy! ¡Ya casi le daba! ¡Pero ellos como llegan! ¡Yo no llego! ¡Son muy rápidos, eh! ¡Venga! ¡Porque somos rapiditos! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado que ahí viene el leoncito! ¡Ven aquí, Dul! ¡Venga, aquí te espero! ¡Dale, dale, dale! ¡Tienes que hacer focus a uno! ¡Es lo que intento, eh! ¡Pero la esquivan todas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado con Dul! ¡Que es el mejor jugador de GTA V Online, eh! ¡No! ¡No! ¡Te lo dije! ¡Vamos! ¡Se ha disparado! ¡Que es el maldito mejor jugador de GTA V Online! ¡Ah, caray! ¡Ahora sí van a ver! ¡Ahora sí te voy a dar perro! ¡Perro cochino! ¿Dónde estás? ¡Pues subiéndolos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos allá! ¡Esta es la buena, eh! ¡Esta es la buenísima! ¡Coche nuevo! ¡Este sí tira! ¡Coche nuevo, vida nueva! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Pero! ¡Dónde estás! ¡Vamos, Dul! ¡Cuidado de ti, Mike! ¡Cuidado de ti! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo jodas te haya caído! ¡Aguanta, Mike! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Es tu espalda! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Pero! ¡Si lo tenías de espalda! ¡Casi, casi! ¡Es que es muy rápido! ¡Ha hecho algo raro! ¡Es nuestro, es nuestro! ¡El ex es totalmente nuestro! ¡Exito! 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 ¡Exito bonito! ¡Si, el éxito todo! ¡Aguanta, no! ¡Aguanta, no! ¡Aguanta, no! ¡Aguanta, no! ¿Cómo, cómo que si lo íbamos? ¡Hasta luego, perdedores! A ver, a ver, ¿no te has quedado un poco tonto después de que te viese con el coche en la cara? ¡No, no! ¡Va, que ayúdame! ¡Me he quedado un cabajo! ¡Uno más uno igual a cuatro! ¡Va, que flota! ¡Va, vay, 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 vay! ¡Va, vay, vay, vay! ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay, vay! ¡Eh, por el derrapante! ¡Va, vamos en paralela! ¡Va, vamos en paralela! ¡Va, vamos en paralela! ¡Va, vay! ¡Se ha caído, se ha caído! ¡Se ha caído solo! ¡Se ha fringado! ¡Ay! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Déjame al perrito! ¡Déjame al perrito! ¡Yo he tropeado al perrito! ¿Qué va? ¡Sí! ¡Sí! ¡Seguro que me caigo solo! ¡Ah, no! ¡Que no soy tan tonto! ¡Uuuu! ¡Ay! ¡Ahora vas a ver, chaparro! ¡Ven aquí! ¡Venga, venga, nos tenemos! ¿La pistola de bengalas para qué sirve? Para apuntar y esquivar ¿Quién es ese? ¿Quién es? ¿Quién es ese? ¡Tu izquierda, yo derecha! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, vale, vale! ¡Pues el de derecha, que es el exe! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí está! ¡No! ¡Cuidado! ¡Vale, buena, buena! ¡Anda! ¡Adiós, pingao! ¡Casi, casi! ¡Quideme! ¡No puede! ¡Madre mía! ¡Cuidado con Dul, que está cogiendo mucha carrerilla! ¡Eh! A ver, Dul es ese, ¿no? Hay que reventar a ese, hay que reventarlo ¡Vale, lo tenemos, lo tenemos! ¡Madre mía! ¡Ay, por qué me tira mucho! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Hombre ese! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Querido! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Qué esquivada! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Qué esquivada, pica! ¡Vale, vale! ¡Lo tenemos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué? ¡Vale, vamos! ¿Dónde está metido Dul? Ya no es tan fácil, ¿eh, chaparrín? ¿Qué? ¡Se me murió el coche! ¡Aaah! Espérame, pero... ¡Saco de huesos! ¡Ya no llegas aquí arriba! ¡Ahí vamos a ver, gordito! ¡Ven aquí! ¡Uno, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Cuidado, Condol! ¡Cuidado, Condol! ¡Cácolá! ¡No! ¡Es que es el mejor jugador del mundo! ¡Es que no se le puede esquivar! ¡Uy! ¡Te mataron, perrito! ¡Ahora sí voy por ti, leonchito! Yo me encárgué de esto Escúchame, lo voy a hacer sin lanzacohetes Te voy a pillar ahí A ver, dale Uy, uy, uy Ahora sí Pero un salvazoca mejor Eso no sirve, eso no sirve Yo confío en mi puntería Mi coche Yo creo que no me matas ni aunque le des la cabeza Vale, en verdad no, eh No confío Tú me llevas Tú vas Son muertos Corre, dale, dale, dispara, dispara Corre, corre, corre Te has librado por poco, Xe Ahora sí vas a ver, traidor No volverá a suceder Pues el que te la traición eres tú Ahora sí se viene Cuidado, cuidado Pero cómo conduce también Dale, dale, dale No, no, no No encuentro fallas en su lógica Ahora sí se viene Dale, dale, dale Vale, esta es la última Si la perdemos, corremos para siempre, eh Vale, vale La que gane este gana, ¿no? Venga No, no exactamente Pero bueno, va a hacer un colateral ¡Cola, tira! Pero, victoria moral ¡Uh! ¡Sí! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Por ahora, eh! ¿Qué dices? ¡Estúpido! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, ahora sí vamos a darle Vamos, 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 vamos A ver, por aquí Venga, venga, venga Estoy preparado He aprendido a jugar Me ha costado, pero ya he aprendido ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Hola! ¡Qué cazos! Aquí tenemos el empate ¿Qué son los mejores juegos de GTA V online? ¡Hombre! ¡Ahora sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Uy! ¡No me choques! ¡Hombre! ¡No me choques! ¡Ahora sí, ven aquí! ¡Con permiso, leoncito! ¡Hombre! ¡Dale, dale! ¡Perdinare, ganamos! ¡Gracias!